Otro tema, lamentablemente tenemos que contar de esto también, una niña abusada, como víctima de abuso finalmente también, tuvo que sufrir un embarazo y dio a luz, estamos hablando de una niña, reitero, de 10 años, una niña oriunda del departamento de Cazapá, dio a luz en un sanatorio privado de Ciudad del Este. La niña y su bebé se encuentran en buen estado de salud. El médico Petronilo Sosa explicó que la niña comenzó un proceso prenatal hace tres meses y que a pesar del alto riesgo del embarazo, tanto ella como el bebé están en buenas condiciones. El bebé nació a las 37 semanas de gestación. El año pasado la menor acudió a un centro médico con su madre de 25 años de edad debido a malestares. Tras ser inspeccionada, se descubrió que llevaba tres meses embarazada, por lo que se notificó al Ministerio Público para iniciar una investigación que ya tiene además al responsable detenido. Una niña que ha ingresado a un centro asistencial por urgencias, entiendo que ella fue derivada inmediatamente a la sala de cirugía para someterle a una cesárea. Estuvimos conversando con la encargada que la acompaña la niña, ella es responsable de un hogar de aquí de Ciudad del Este. Ya me exhibió y me facilitó todas las documentaciones respecto a la niña, en este caso tiene 10 años, es una niña indígena. Su caso ya está judicializado y también la investigación penal está a cargo de un agente fiscal de la ciudad de San Juan de Pomuceno. Hace tres meses más o menos habíamos empezado sus controles prenatales y gracias a Dios llegamos a un proceso final, que es el nacimiento de la criatura, con muy buenos resultados. La criatura está en buenas condiciones y la madre también. Y fue un embarazo de muy alto riesgo, ¿verdad? Y vinimos acompañando todo este proceso y se llegó a algo muy bueno, ¿verdad? Que no hubo ninguna complicación, se tuvo en cuenta todas las patologías que corresponden a lo que es un embarazo de alto riesgo según los protocolos, ¿verdad? ¿El peso del bebé? Dos kilos, dos setecientos. O sea que bien formadito todo. Bien formadito, está con respiración espontánea, buena vitalidad. 37 semanas que llegó a término por suerte.